Bienvenidos a un nuevo video de Ando Morfando. No van a poder creer donde estamos hoy. Soy la primera persona que va a grabar adentro de la hamburguesería número uno. La primera, la que inició todo. Nació en el barrio de Caballito y acá estamos. Mirá donde estamos. Tierra de nadie. Vamos a hacer los primeros, me parece, en grabar, en mostrarles un poquito todo adentro, en mostrarles las delicias cárnicas que salen de acá adentro y les cuento para arrancar. Lo primero, lo más importante, es que hacen todo ellos. La carne, el pan y además son hamburguesas hechas a leña. Es sin dudas uno de mis lugares preferidos, el pionero en todo lo que fue hamburguesas y hace poquito cumplió años. Y algo que me llamó mucho, mucho la atención es que hasta otras hamburgueserías los saludaron, los felicitaron y les dijeron lo que les estoy diciendo yo ahora. Vamos a dejar la introducción, vamos a entrar, les voy a mostrar un poquito lo que es y vamos a morfar. Entramos y tenemos el tour de Ando Morfando por Tierra de nadie. Como les decía, todas las hamburguesas están hechas a la parrilla y con madera, con quebracho. Creo que es quebracho. Mirá, ahí están todas las delicias. Mirá lo que es eso. No paran de salir pedidos, eh. Y acá mirá, lo que les contaba un poquito antes. La foto. Pan casero, receta propia, fuego y cocción, calidad sobre todo y la número 5, resultado. Vamos a entrar. El lugar adentro es increíble. ¿Por qué? Porque esto es lejano oeste. Mirá, tenemos todo rústico. Tenemos cabeza de búfalo por allá, que es el lobo, como ya saben ustedes, de Tierra de nadie. La atención adentro es genial. Antes que nada, les quiero agradecer a nuestro mozo, que lo tenemos ahí, que pidió no salir. Así que se lo vamos a respetar, pero para quien sea que esté viendo este video, tengan trabajando gente como él, porque toda la buena onda. Llegamos al lugar donde vamos a comer. Tenemos mesita afuera. Les voy a contar un poquito más lo que es Tierra de nadie. Están desde el 2012 y su lema es haciendo hamburguesas como había que hacerlas. Obviamente yo ya lo vine muchas, muchas veces. Las hamburguesas son grandes. El pan es muy, muy bueno. Pero bueno, lo van a ver ahora mucho mejor cuando nos traigan la comida. Yo me pedí la doble carne, doble queso. Les cuento lo que trae. Es una hamburguesa con doble carne, 100 gramos cada medallón. Triple queso cheddar, panceta, pepinos agridulces, que se los vamos a volar a la mierda. Y salsa a elección. Y quien me acompaña, que está sentada acá adelante, pidió unas papas con cheddar y verdeja. Vamos a hablar un poquito de algunas cosas que están muy, muy bien. Para empezar, tenés el local adentro, que además de tener las mesas y todo, tiene proyector. No me olvido más de haber venido a ver parte del mundial, el último mundial, el que llegamos a ningún lado. Pero bueno, lo vine a ver. Además, adentro también tenés, bueno, obviamente musiquita, tenés calefacción, tenés aire acondicionado. Que cuando venís en verano, al comerte una grande y rica hamburguesa, adentro estás tan fresquito. Es un placer. Otra cosa muy, muy buena que tiene Tierra de Nadia, que no la vamos a mostrar en el video, son los baños. Los baños están impecables. Y además, en el baño, una cosa que no vi nunca, pero es un pequeño detalle que le suma a la perfección del todo de Tierra de Nadia. Que qué es? En el baño tenés un florero con flores frescas todos los días. Si eso no es querer al cliente, yo no sé. Miren el día de hoy llegó. La doble carne, doble queso de Tierra de Nadia. No les puedo explicar. Está pesada. El pan, mirá. Pará acá. Mirá. El pan lo hacen ellos. La panceta está bien, bien crispy. La atención es espectacular. Bueno, vamos a lo que vimos. Mirá lo que es esto. No. Es increíble. Los medallones son de 110 gramos. Entre cada medallón tenemos doble cheddar. El aloele arriba. La panceta está bien crocante. Está dentro de la boca, se arrompe, lo escuchás todo. No, no. Todo bien. Las papas. Me olvidé contarles. Son caseras también. Mirá lo que son. Pedazo de papa. Y si te pedís, por ejemplo, de mostaza, en este caso, te pido quien me acompaña, te traen estos dips para hojar. Ya les mostré lo que voy a comer yo. Miren lo que va a comer quien me acompaña. Se pido unas papitas con cheddar y verdeo. No, no. Pequeñas papitas. Oh, el aroma del verdeo. La cantidad de cheddar que tienen. Mirá. En serio, mirá. Vamos a ver una de acá. Mirá lo que es esto. No. Está espectacular. Les voy a contar algo de tierra a nadie que a mí realmente me encanta. Que es lo siguiente. No buscan la opinión de gente como yo. De foodies. No les interesa. No les interesa y no necesitan el transar, entre comillas, con alguien que diga que es buena que están sus hamburguesas. Porque realmente son espectaculares. Mirá. Yo no puedo mentir. Realmente las hamburguesas de tierra a nadie son espectaculares. Y, a ver, yo agradezco infinitamente. No por el hecho de ser el primero que estoy grabando acá adentro. Agradezco porque yo me siento parte del primer local. No es este en el que estamos comiendo nosotros ahora. Que está en la calle Acoite. Sino que el primer local estaba sobre la calle Avellaneda. Y me acuerdo invierno, verano, hacer cola de media cuadra para sentarte a comer una de las mejores hamburguesas para mí. Capital Federal. Y la primera del barrio de Avellaneda. Les dije, desde 2012, haciendo hamburguesas. Y esto que les contaba, que realmente ellos no necesitan de una buena opinión porque se la ganaron a pulmón haciendo todo ellos mismos. El pan, la carne, las salsas, todo. Tenemos ahí adentro la leyenda que dice, stop making stupid people famous. Dejen de hacer a gente estúpida famosa. Desgraciadamente nos queda el último pedazo de la doble carne, doble queso de Tierra de Nadie. Antes de irnos, les quiero agradecer al dueño de Tierra de Nadie. Por las dudas no vamos a decir su nombre. Y a la dueña de Tierra de Nadie. Por habernos dejado grabar acá adentro. Por hacer estas delicias entre panes. Gracias, muchas gracias. Y quiero agradecer mucho, pero mucho, a el chico que nos ha atendido. Ando Morfando Puntaje, a la hamburguesa de Tierra de Nadie, a la atención y al local 10, rotundo 10. Como les digo siempre, antes de irnos, no se olviden de dejar un mensaje, de suscribirse, de comentar, de seguirnos en Instagram y Facebook. Será hasta un nuevo video de Ando Morfando. ¡Gracias!